La última edición del Festival de Cine de Sundance comenzó a todo trapo en Park City. Más de 100 películas independientes serán proyectadas, incluyendo varios documentales, una categoría destacada por el director Robert Redford. Creo que dando la oportunidad a los documentales, particularmente para que puedan verse, se llena el vacío que empieza a dejar la media, con los medios desarrollando las noticias online y el derrumbe de la prensa escrita. ¿En qué lugar vamos a encontrar la verdad? Dos de los documentales narran la historia de soldados estadounidenses en Afganistán. The Tillman Story de Amir Barleb cuenta el trágico final de Patrick Tillman, un célebre jugador de la NFL que murió en el frente afgano el 22 de abril de 2004, supuestamente peleando contra los talibanes. Durante unas semanas el ejército de Estados Unidos lo convirtió en un héroe, hasta que trascendió que lo había matado un soldado estadounidense. Contar historias gloriosas es una afrenta hacia Pat y los demás soldados. Puede no ser lindo, puede no ser una película como las de John Wayne. La guerra no trata de eso. Es horrorosa, es sangrienta y provoca muchísimo dolor. El ejército hasta ahora no ha esclarecido el caso Tillman. Los soldados que mataron a Pat solo fueron sancionados superficialmente. Restrepo de Sebastian Junger y Tim Hetherington se meten en la vida diaria de las tropas estadounidenses en Afganistán. Sin la habilidad de poder comunicarse con la población local, estos jóvenes soldados parecen pelear una guerra cruel y sin sentido. Esperamos que en este momento en que Estados Unidos enfrenta preguntas muy duras, que la película sirva para que despierta, que sea una forma de que los estadounidenses repiensen todas esas cuestiones. Los estadounidenses que, según las últimas encuestas, están cada vez más escépticos en torno a la estrategia de Obama para Afganistán.